Ahí se abre Bueno, pausa Abre La canción Siempre el espacio En el medio De la jungla Son nuestras voces Que se escuchan Juntas La de amor Estoy de tu mano Revo y quemo la realidad Y ahora estoy destruida Necesito ayuda Ya no me aguanto una mentira más Yo con mi esfuerzo me pensé Que voy a dar la verdad Si todo el mundo vive Viviendo la verdad Yo necesito amor Que me dé tu paz Necesito avanzando Yo no me aguanto una mentira más Necesito avanzando Te estoy conmigo No te quiero No te quiero No te quiero No te quiero Me adiós No te quiero No te quiero